Entrega de trofeo San Agustín Llama, Contajada de Deportes del secretísimo Ayuntamiento de Orca va a hacer entrega del trofeo del campeón Don Agustín Llama, Contajada de Trofeo, Orden de Representantes, Granada Club de Fútbol A continuación hace entrega del trofeo de subcampeón a la Olla de Orca Club de Fútbol Recoge el trofeo Cuenca, jugador de la Olla de Orca Club de Fútbol Recoge el trofeo Cuenca, jugador de la Olla de Orca Club de Fútbol